el mensaje más importante que te puedo dar en este vídeo hay algo en negociación como ejecutivo como gente de familia siempre tenemos algo importante y en este canal te quiero dar algo estas tres ideas estos tres mensajes que me han ayudado y sé que te van a ayudar lo primero es que siempre siempre que estés en una negociación tenés que seguir tus valores una negociación con ejecutivos con otra gente tenemos que seguir nuestros valores y cuál es el valor que te pido que siga siempre es el ganar ganar busquemos obtener beneficios para la otra gente muchas veces no damos cuenta y creemos que tener una ventaja es importante y hacerla valer y tenerla y llevarla adelante si es importante tener la ventaja que te ayuda pero esa ventaja tiene que venir por el hecho de que tenemos que estar buscando el ganar ganar tenemos que buscar que la otra persona se sienta cómoda y que la otra persona pueda lograr algo la otra persona se dé cuenta de que hay un beneficio para ambos en mi libro nunca temas negocia yo te muestro como el ganar ganar para mucha gente es ficticio es una mentira porque esta gente cree que el otro es el responsable y eso es uno de los priores errores que cometemos cuando nosotros creemos que el ganar ganar es algo que el otro es responsable y no se hace responsable el ganar ganar es responsabilidad tuya tienes que seguir tus valores tienes que darte cuenta cuáles son tus valores tienes que compartir eso y nunca pero nunca des lo tuyo porque porque hay gente que por una cuestión de vagancia por una cuestión de generar el acuerdo por una cuestión de ir rápido dejan por eso es un importantísimo mensaje para toda la gente de nuestro canal que todos los días sacamos un vídeo te invito a que se suscribas tened cuidado tened cuidado tu valor tiene que ser como uno de tus valores tiene que ser el obtener un ganar ganar obtener o nunca tener miedo en tu negociación y lograr que lo tuyo es tuyo lo de tus familias de tu familia no lo cedas no lo des y si no podés entender cómo es que no podemos estar logrando ese ganar ganar por una cuestión de preparación por una cuestión de proceso por una cuestión de ansiedad por una cuestión de miedos todos estos factores emociones todos los factores influyen que no nos dejan llevar adelante ese tan anhelado momento ese momento de ganar ganar ese momento de obtener de generar sinergia con la contraparte para darle es algo que cuando empecé estudiar negociación hace muchísimo 26 años yo no me daba cuenta porque porque yo siempre pensé que la gente negocia para tener una algo una diferencia y tener una un tener algo un h como dicen acá tener un algo que te favorezca a vos pero lo importante es el mutuo beneficio lo importante es que puedas hacer que tu contraparte se dé cuenta de que ha sido una persona generosa que hace una persona que ve el largo plazo que trata de que ambos estén ganando y es donde más se gana cuando uno cree en eso el segundo mensaje importantísimo para este canal y te agradezco que estés viendo este vídeo y te invito a que me escribas yo personalmente te voy a contestar te lo prometo es el entender el proceso es el segundo mensaje entender un proceso de negociación un proceso mucha gente va a la negociación a ver lo que el otro quiere no tienen sentido de preparación no tienen sentido de proceso y son los grandes errores y si vos ves la la vida de ellos no tienen la cuenta bancaria casi en rojo porque porque no tienen esto porque no tienen ese proceso de negociación en cuanto vos logres tener un proceso de negociación cuando logres tener eso tu cuenta bancaria va a crecer ya sea con tu jefe que vas a saber cómo manejar cuando necesitas aumento cómo ser efectivo eficiente para lograr que te den lo que te mereces o que tu cliente si estás en ventas o proveedores si estás en la parte de proveedores que te dé que lograr lo que realmente tu empresa tu familia se merece porque porque uno tiene un proceso un proceso que yo lo explico en este libro nunca temas negociar te explico siete pasos siete pasos simples pero son valiosísimos como ser vos sabías que la gente no pide la gente no pide no se prepara para pedir y sabes cuál es el elemento más influenciador del ser humano es justamente que te pidan o sea es tan simple que no lo no lo usamos no lo hacemos y si lo ves acá tenés otros vídeos acá de la empática historia persuasiva ese es el proceso de negociación después de 20 años que lo logré a través de estudios universidad de harvard universidad y el universidad de wharton entonces el proceso es muy simple es siempre lo primero que tengo que hacer entender pero tengo que entender al otro eso es lo que más nos cuesta porque entendernos a nosotros nos gusta y mucha gente y muchas veces vamos a la charla vamos a la negociación a escuchar al otro y cuando escuchamos al otro empezamos a entendernos a nosotros está todo mal todo mal porque no estamos respetando el proceso un buen proceso es yo hago una preparación que está fuera del proceso pero yo vengo preparado yo sé lo que quiero tengo mis metas tengo mis objetivos tengo claro tengo lo que puedo dar lo que no puedo dar tengo mi barna si quieres ver vídeos de barna acá hay más de mil vídeos para vos todos educativos de este tipo de negociación persuasión influencia para ejecutivos únicamente entonces primero comprendo comprender al otro comprender segundo planear con el otro dar propuestas dar ideas pedir porque porque del pedir viene el no los no son importantísimos en toda negociación los no son lo que no están dispuestos a dar y la gente da no más fácil que el sí el no te da más información que el sí algo que no nos damos cuenta porque porque no nos pone mal nos molesta que nos digan que no o no no te molesta y sí pero no lee mi libro nunca temas negociar te vas a dar cuenta acá en el libro todo como yo explico el gran valor que tiene que otros autores no que otros autores manejan el no y cómo lo usan y para qué lo usamos hay un montón de secretos preguntas acá tenés más de 110 preguntas genéricas para poder hacer en todo en toda negociación porque la gente no se da cuenta qué tan inteligente sos por lo que vos decís la gente se da cuenta de tu inteligencia por el tipo de preguntas que haces porque le afecta a ellos entonces si yo te hago una pregunta y cómo se supone que yo puedo hacer esto estamos negociando que me vendes a un auto y y vos me estás pidiendo 20 mil y el auto vale 10 mil estoy como se supone yo puedo hacer esto te cambio te cambio el juego yo como se supone puede hacer esto si para 10 mil como supongo que puedo pagar 20 y y vos me tenés que contestar eso por eso hacer preguntas buscarlas acá en el libro hacer preguntas de preguntas inteligentes trabajar pero las preguntas tienen que estar en el proceso las preguntas tienen que ser parte del proceso respetar el proceso el proceso da resultados el buscar el resultado nos da ansiedad nos da miedos nos da incertidumbre que no nos ayuda a generar la confianza la confianza en uno mismo que es fundamental para toda negociación y el proceso te da te da eso por eso siempre seguir un proceso el mensaje 3 el mensaje 3 que quería darte es prepárate y estudia tus metas todas tus metas pero la vida debe ser una preparación tenemos que prepararnos cuando yo hablo en muchos de esos vídeos que tenés más de mil vídeos cuando yo te hablo de la improvisación cuando los primeros temas que yo expuse y la gente se reía pero se reía porque no se da cuenta porque a veces hasta son ignorantes no negocian pero si vos sos un negociador si vos estás negociando si vos estás vendiendo vos sabes perfectamente tenemos que improvisar hay que improvisar pero hay una gran diferencia tuya en la improvisación cuando te has preparado que la improvisación porque quieres mentir eso no sirve lo que sirve es cuando nosotros estamos preparados cuando tenemos la meta clara y en base a eso estamos improvisando justamente para ayudar para manejar para ver para guiar las cosas acá abajo baja hay un link en ese link clickeas y te da 10 preguntas excelentes estas 10 preguntas te van a servir para prepararte en cualquier situación difícil de tu vida cualquier las preguntas son genéricas pero tu respuesta es única entonces vos le pones las respuestas escríbela y vas a ver te hace pensar te hace reflexionar te hace darte cuenta dónde estás y hacia dónde quieres ir que eso es clave es clave tener claras las metas y cuestionatelas porque las metas o objetivos van a ir cambiando nada es para siempre lo único que no cambia es la palabra cambio todo lo demás cambia entonces tenemos que ver la preparación te va a dar estudiar tus metas estudiar hacia dónde vas cómo quieres ir y esto es uno de los mensajes más importantes que te puedo dar acá en este canal de negociación influencia y persuasión porque quiero que siempre te acuerdes de tus valores tu valor tiene que ser el ganar ganar nunca dejes de ir a una reunión sin un proceso un proceso que lo que quieres hacer que lo quieres lograr y el tercero esa preparación ese estudio de tus metas de tus objetivos que te haga ser más claro más clara que te de ir ir hacia donde vos querés ir y no des vuelta para que para que otros no tomen ventaja de eso te invito a que veas otro vídeo de la empática historia persuasiva es un proceso donde ese proceso te lleva paso a paso tenés no sólo tenés un vídeo general de la empática historia persuasiva pero si no también tenés de distintas etapas como sabías la importancia de es de conocer el problema del otro la importancia de cuál es cuál es tu propuesta no lo que dice no no analiza tu propuesta la importancia de saber cómo vas a pedir la importancia de saber comparar cómo cómo usar la comparación cómo usar al otro la importancia de usar los miedos del otro para que te beneficien a vos todo eso está acá nunca temas negociar en el libro pero también tenés vídeos mirarlos ya mismo y el libro lo puedes conseguir en amazon te va a servir marcar o escribir lo vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva el proceso de negociación más efectivo 7 pasos súper simples vamos ya